yo lo compre y tu no me diste ternera saluden pide perdon saluda rey tu no me diste ternera platanito asado la penca ya nos comimos La Sarita está que le pele el ojo a los chitos Ella comió igual Y no se comió todo Solo dejó la carne Sara, tú no comes sin mí Tú no comes sin mí Paula está rico Te falta poquito, mi hija Vamos, come Pero ni siquiera cuando uno viene de picnic deja el vicio Prende la jimenita y ella deja el vicio cuando venimos de picnic Las copas Los vasos Tuvimos que improvisar Ya que un viejo patojo no nos quise Vender vasos Vender vasos Mira, vamos a llevar aquí el viejo patojo Las copas La Sarita Cortando los chitos Sarita Donde comerá los pescados está ella Ay, mira lo que es la que me gusta Mira, yo me la tenía Allí está Oigan, que se han creído que yo le Gorda come la comida Gracias por ver el video Chalo Pillan Me Dj autonomías Atención Allí está Chalo Prove Chalo Chalo